Arriba la mano La quiero, la quiero, solo sin la quiero Sin queja de arme, pero que yo me voy a morir La quiero, la quiero, solo sin la quiero Sin queja de arme, seguro que yo me voy a morir Por eso Guatemala, arriba la mano Guatemala Porque tiene cuidado, que no me vea un tono Se me va a dar un dedo, en el suco de mechuda Porque tiene cuidado, que no me vea un tono Se me va a dar un dedo, que se me va a dar un chulo ¡Uh! ¡A ver con la gente del lino de Poli! ¡Este es el swing! ¡Ya entiende! ¡Oopsín! Porque tiene cuidado, que no me veo un tono Se me va a dar un dedo, y de suco de mechuda Porque tiene cuidado, que no me veo un tono Se me va a dar un dedo, y de suco de mechuda ¡Uh!